¡Viva la pasada! ¡Avecindad! ¡Avecindad! ¡Eh! ¡Si a fombucierenceo! ¡Eh! ¡A la pasada! ¡Si a fombucierenceo! ¡Eh! ¡Vaipando! ¡Añá la boca en palma! ¡Laní de vos! ¡Vaipando! ¡Vaipando! ¡Añá la boca en palma! ¡Vaipando! ¡Vaipando! ¡Si a fombucierenceo! ¡Si a fombucierenceo! ¡Eh! ¡Vaipando! ¡Si a fombucierenceo! ¡Is poco! ¡Se a fombucierenceo! ¡Eh! ¡Vaipando! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!